La victoria siempre, venimos aquí para ganar, sabemos la importancia del partido, que tenemos que ganar después el empate de Barcelona ayer. Hacemos bien, empezamos bien, con un buen ritmo, tenemos el balón, jugamos bien, un toque, dos toques, y somos en el campo del otro equipo de Leganés y metemos el primero gol. Muy importante cuando juegas fuera de casa y después jugamos bien y metemos el segundo y el tercero en fin de partido. Otro gol de Kylian Mbappé, ¿cómo resumirías a nivel personal tu partido? Bien partido, buen partido. Empezó bien, empecé a tener ritmo con los compañeros, en una posición diferente de los últimos partidos, pero como ha dicho el primer día que llego aquí, puedo jugar en todas las posiciones. Hoy fue en una posición diferente, posible el próximo partido me voy a jugar en una posición diferente otra vez, pero soy listo por ayudarle al equipo y dar mi máximo. Has vuelto a demostrar que puedes jugar en cualquier posición del frente de ataque. Sí, la historia de mi carrera. Juego en la derecha, izquierda, centro, con dos, no me importa, no me importa. Lo que quiero es jugar bien, ayudar al equipo y marcar muchos goles. ¿Qué tal has trabajado estos últimos días, estas dos semanas en Valdez? Porque se te ha visto hoy muy enchufado. Muy bien, muy bien, muy bien, me hace muy bien de estar ahí, trenar con los chicos de la Castilla también. Yo no conocía a muchos de los jóvenes, tienen mucha calidad y es bien de correr con ellos, de trenar y yo lo vi hoy. Fui bien físicamente y listo para ayudar al equipo. Y otro gol fabricado por la sociedad, Kilian Vini Jr. ¿Qué tal os entendéis? ¿Bien? Bien, bien, bien. Tengo muy buena relación con Vini, un grande jugador y con todos los jugadores de Real Madrid, como he dicho siempre. Los mejores son aquí, en el Real Madrid y somos listos para jugar juntos y ganar muchos partidos y títulos. Y ya por último, hablando de los mejores. Hoy Fede Valverde ha sido capitán, ha jugado como lateral derecho, ha metido un golazo. ¿Qué es Fede Valverde para vosotros en el equipo? Un jugador muy, muy importante. La verdad que cuando hablamos de los jugadores, la gente encanta hablar de un poco los jugadores que vemos un poco más, pero es un jugador muy, muy importante para nosotros. La gente no habla mucho de él, pero puedo decir que es un jugador muy importante para nosotros y que ha ganado mucho título aquí y espero que él va a ganar mucho más y seguir así porque es un gran jugador.